Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro de los Deportes en Nuevo Gerasio Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. La ironía no se escapa a nadie, por lo menos a mí no se me escapa. Se informa que no solamente que Alex Plan está en la lista del Canelo Álvarez, que de pronto a Plan, que le dijeron ponte en forma que eres tú, ahora también hay un chance de que sean Billy Joe Sanders y Callum Smith. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y piensen en esto. Durante dos años Canelo estuvo ahí, en Dazon, la misma empresa que tiene los derechos de Callum Smith y Billy Joe Sanders. ¿Por qué no se concretó? Bueno, todos sabemos que hubo intentos, e incluso con Billy Joe Sanders estuvieron bien cerca, bien cerca, antes de que la pandemia trajera lo que trajo y Billy Joe Sanders cometiera el error de publicar un video de cómo golpear a la mujer en caso de que, bueno, todo ese rollo que ya hemos comentado hasta el cansancio. Pero, justificaciones aparte, es increíble que Canelo enfrenta a Rocky Fielding, enfrenta a Kovalev y enfrenta a Daniel Jacobs. Y estos dos grandes campeones que estaban allí no los enfrentó. Y ahora nos cuentan que sí, que es posible que a última hora, si no llegan a un acuerdo con Callum Plan, sean uno de estos dos. Bueno, Billy Joe Sanders también pelea el 5 de diciembre contra Martin Murray, pero en caso de que le digan, es Canelo, pues se rompe y todo, y es Canelo, y adiós Martin Murray. Pase lo que pase, siempre va a haber el mismo problema. Y el problema es que tanto Billy Joe como Callum Smith quieren plata, igual que Callum Plan, la pelea con Callum Plan en algún momento se cayó porque a Plan no le dieron lo que él estaba pidiendo. Tome en cuenta esto, los tres son campeones. Los tres son campeones. En el caso de Carlos Smith está visto como el mejor 168 libras. Un hombre que es campeón del AMB, tiene el título regular, mientras que Canelo tiene el título interino, el título que tenía Rocky Fielding, que es un titulito menor. Mientras que Billy Joe Sanders es campeón de la OMB. En cualquier caso, los tres, que son hombres con corona, están pidiendo una compensación bien alta. Una compensación que en los tiempos que estaba Dazón, salía de los 40 millones que Dazón le daba a Golden Boy. De esos 30 millones, eran 35, 30 para Canelo, y el resto era para que Golden Boy buscara oponente y preparaba la cartelera. La cuenta dice que si a Golden Boy le quedaban 5 millones aproximadamente para pagar al oponente, el oponente tenía que ganar 2, 3, 4, 5 millones. Y al final, eso no era así. Al final sabíamos que un oponente de Canelo quiere ganar, como ganó Kovalev o como ganó Daniel Jacobs, entre 10, 11 o 12 millones. Porque están enfrentando el que trae la bolsa. Están enfrentando a la figura más grande que hay en el boxeo desde el punto de vista del marketing. Una figura que trae el público mexicano, que es muy conocida en el mundo anglo, o sea, la figura principal. Y como tal, aquel que enfrenta al mejor, quiere que se le recompense por enfrentar al mejor. Y la recompensa aquí, ya sea con Dazón, ya sea con PBC, ya sea con ESPN, ya sea con el que sea, va a ser alta. Vamos a ver qué se negocia aquí y quién va a poner la bolsa al final. Porque una pregunta aquí interesante es la siguiente. Sin Dazón y sin Golden Boy, ¿quién va a ser la velada? Porque al final, MASH Unboxing, que tiene a Billy Joe Sanders y tiene a Carlos Mick, tiene su trabajo con Dazón, Eddie Hearn. Mientras que ESPN trabaja fundamentalmente con Top Ram. Aquí hay algo interesante. ¿Quién va a organizar la pelea? Y esto es muy interesante desde el punto de vista de quién trae el ring, quién hace el lugar, quién cobra la puerta, todo. ¿Quién trae la comisión? Todo. ¿Quién organiza? ¿Quién pone la plataforma para la pelea de Canelo contra el que sea? Pero vuelvo y repito, a mí me parece irónico que esta pelea contra Billy Joe Sanders o Canelo Smith se dé ahora que Canelo está fuera de Dazón y que no se ha dado nunca mientras Canelo era parte de la figura principal de Dazón. Es realmente algo que va a ser muy interesante cuando se anuncie. A mí me han dicho que todavía Canelo es el primero, pero bueno, con Canelo nunca se sabe. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande. Cerebro de los Deportes.